Por más que quiero no te puedo olvidar Porque a mi vida supiste envenenar Por un cariño que no ha dejado en ti La mis heridas de sangre en mí Más que te importa un pecho que soy osa Si ya en el corazón tú lo has herido Si tú nunca habrás sentido su congoja Yo solo he de llorar tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amarga pena Por un amor que hizo sangrar mi corazón Música Yo solo he de llorar tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amarga pena Por un amor que hizo sangrar mi corazón Música Música Perfume de gardenias Tiene tu boca Música 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 Tu cuerpo es una copia de Venus Música 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 De un místico candor Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Perfume de gardenias Yo me enfrenté al destino Buscando tu cariño Afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras Un fruto de otro huerto Y que yo te robé Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Música Sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero óyeme en mi vida Y recuérdalo siempre No, no importa que me acuse Si tuve tu querer Siento una pena muy honda Dentro del alma Y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Que se paga con dinero Amor de cabaret Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret O en un cabaret Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé Como un hombre Mi destino Mi corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias Y traición Vuelve al cabaret No me importa Ya tu suerte Ya Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a hacer Lo que antes Era ser aquel Pobre rey Allí quemaron Tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Fue en un cabaret Donde te encontré Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé Como un hombre Mi destino Mi corazón Y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias Y traición Vuelve al cabaret No me importa Ya tu suerte Ya Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a hacer Lo que antes Era ser aquel Pobre rey Allí quemaron Tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós 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 Cabaretera Adiós 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 He perdido Para siempre Lo que fuera de mi vida El gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Aquí estoy entre botellas. Apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Música Música El dolor de un amor que asesina Se alejó de mi dulce ilusión, al sentir en tu boca divina, la verdad que inspiró mi pasión. Con un beso has logrado arrancarme una duda de mi corazón, con un beso has logrado clavarme en el pecho una inmensa pasión. Música Música Ya te conocí, ya sé muy bien que eres toda vanidad, que nunca diste ni has dado tu querer, que solo buscas el placer. Música Muere mi ilusión, al descubrir que en tu enfermo corazón, has anidado el rencor sin compasión, espejo de tu mal mujer. Música Quiero arrancarme, que tu traición ha destrozado mi pecho, mi alma y todo mi ser, pues ya te conocí. Quiero arrancar de mi pobre corazón, las gratas horas tan falsas como tú, recuerdos que debe morir. Música Gracias por ver el video. Guarda tu maldad, vence el pecado que da la tentación, ve que tu traición ha destrozado mi pecho, mi alma y todo mi ser pues ya te conocí. Quiero arrancar de mi pobre corazón las gratas horas tan falsas como tú, recuerdos que deben morir. Música Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que también tengo derecho de vivir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que también tengo derecho de vivir. Un beso enamorado, que también tengo derecho de vivir. Urge le presiono, ¡no es sufrir! Se lo suplico, si llegan a ofenderlo mis consejos, con darle mi opinión, nada le quitó. Al fin usted ya es dueño de sus besos, usted la conquistó muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido, que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta, llorando por allá en la madrugada, quejándose del roce de su almohada Compréndala señor, está mi moda, pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa la acostaba Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida Huyendo de esa plática aburrida Compréndala señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Compréndala señor, está mi moda Pues yo, que con locura la adoraba En pétalos de rosa la acostaba Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida Huyendo de esa plática aburrida Compréndala señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Música 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 Sueño de amor Sueño de amor que se esfumó Con tu dester Vana ilusión, triste dolor Mi sueño fue No creas mujer Que voy a llorar Lo que perdí Mi vida es cantar Yo, yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad Mi vida Lo siento por ti Porque jamás te podrás olvidar Música Que me traicionaste Que me traicionaste Te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga mujer Lo siento por ti Música 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 Y si el mundo te castiga mujer Lo siento por ti Y si el mundo te castiga mujer Lo siento por ti Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que yo solo simplemente Hablaba de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se debe de sufrir cuando se ama Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Me fui bebiendo el veneno Que destilaban tus labios Me emborraché con tus besos Y me perdí entre tus brazos Y así pasaron las horas Hasta llegar la mañana Mañana, mañana que ya no tengo Desde que tú me dejaras La culpa es del corazón Que se enamora muy pronto Ya se lo dije una vez Vas a volver a perder Pero no entiende el muy tonto Nunca se pone a pensar Porque pensar él no puede Yo lo pondré en su lugar Yo lo pondré en su lugar Porque si no se me muere Te fui contando mis sueños Mientras que tú me besabas Te di de mí lo más bueno Que del amor me quedaba Que quise bajar la luna Y como no la alcanzaba Me arranqué los sentimientos Y te los puse de andada La culpa es del corazón Que se enamora muy pronto Ya se lo dije una vez Vas a volver a perder Pero no entiende el muy tonto Nunca se pone a pensar Porque pensar él no puede Yo lo pondré en su lugar Yo lo pondré en su lugar Porque si no se me muere Estoy llorando Pero aunque no lo creas No es para que me veas Y sientas compasión Estoy llorando Pero no es por tu ausencia Ni por la pena inmensa Que me dejó tu adiós Estoy llorando Porque me da vergüenza Haberme enamorado De un alguien como tú Porque te di un cariño Que tú no, no merecías Porque un amor tan bueno Lo acabó tu cobardía Porque me da tristeza Tu existencia tan vacía Porque me traicionaste Y no lo merecía Porque sé que mañana Terminará rodando Tu amor que tanto quise Por eso estoy llorando Estoy llorando Porque me da vergüenza Haberme enamorado De un alguien como tú Porque te di un cariño Que tú no, no merecías Porque un amor tan bueno Lo acabó tu cobardía Porque me da tristeza Tu existencia tan vacía Porque me traicionaste Y no lo merecía Porque sé que mañana Terminará rodando Tu amor que tanto quise Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Y a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Ser gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido ¿De qué manera yo me aferro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón? A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Duarte cuando purity Tres cariño maldito Música Junto de ti mujer Tan quedo como nunca Las quiero repetir Para que tú Igual que ayer Las digas hoyosando Palabras de mujer Aunque no quiera yo Ni quieras tú Lo quiso Dios Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Como una sombra iré Fumaré tu inspiración Y junto a ti estaré También, también en el dolor Aunque no quiera yo Ni quieras tú Lo quiso Dios Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Hasta en tus besos Me hallarás Hasta en el agua Y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si me dejas de amar Puedes darme por muerto No poder resistir Tan inmenso dolor Si me dejas de amar Se derrumban mis sueños Se espuman mis ensueños Y me vas a matar Si me dejas de amar Qué terrible tragedia El mundo cambiará Se volverá infernal Si me dejas de amar ¿De qué sirve la vida? Todo es causa perdida Si me dejas de amar Si me dejas de amar Qué terrible tragedia El mundo cambiará Se volverá infernal Si me dejas de amar ¿De qué sirve la vida? Todo es causa perdida Si me dejas de amar 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 La misma copa La misma copa Otra vez levantaría Para brindar Por las muchachas De mi barrio Las mismas calles Otra vez caminaría Pisando nubes De ilusiones Y de sueños La canción La canción De una rocola Escucharía Emborrachándome De copas Y de besos Pero Dios Si perdona El tiempo no Y los años se pasan Ya no está la rocola Ya no están mis amigos Ya no hay nadie en mi casa Y es que Dios Si perdona El tiempo no Y en mi frente cansada Solo están los recuerdos Los bonitos recuerdos De mi vida pasada Si es que pudiera Otra vez nacer de nuevo Las mismas calles Otra vez caminaría Para crecer Entre canciones Y bohemios Para cantarles Otra vez Toda mi vida Pero Dios Si perdona El tiempo no Y los años se pasan Ya no está la rocola Ya no están mis amigos Ya no hay nadie en mi casa Y es que Dios Si perdona El tiempo no Y en mi frente cansada Solo están los recuerdos Los bonitos recuerdos De mi vida pasada Tengo que darte las gracias Gracias por quererme tanto En mis tiempos buenos Y en mis tiempos malos Tengo que darte las gracias Por tanta serenuda Que me das a diario Y esa es mi fortuna Yo tengo el cielo en la tierra Estando contigo Estando contigo Para decir que eres buena Me sobran motivos Dios Déjame estar a tu lado Hasta que Dios Quiera Hasta que me faltes O que Dios Me muera Yo tengo el cielo en la tierra Estando contigo Estando contigo Para decir que eres buena Me sobran motivos Me sobran motivos Me sobran motivos Déjame estar a tu lado Hasta que Dios Hasta que Dios Quiera Hasta que me faltes O que yo me muera